Según el periodista Mateo Moreto del diario Deportivo Relevo, ha informado que el Napoli es el último equipo que se ha interesado en Quesie, también está el Inter, también hay algún equipo de la Premier. Y como también ha comentado Gerard Romero, esta mañana ha habido una reunión entre el agente del jugador y Mato Alemani y han planteado varias opciones para que el jugador salga en este próximo mercado invernal. Sí que es verdad que Mateo Moreto en la información habla de que la prioridad del futbolista es quedarse, que la voluntad del jugador es permanecer en el Barça, pero el representante hace pocas horas también públicamente salió a decir que no se plantea ni mucho menos salir, por lo menos en el mercado de invierno. Pero sí que es verdad que, claro, si el jugador no va a seguir contando con minutos, pues no me extrañaría que a lo mejor cambien de opinión, porque yo entiendo al representante que diga que sí, que se quieren quedar, que todo es una fase de adaptación, pero si el jugador sigue sin jugar, yo creo que más pronto que tarde van a tener que buscar una salida. Y bueno, no he visto nada que se haya comentado de una cesión, así que me imagino que sería un traspaso. Y bueno, a mí sinceramente, a ver si el jugador no va a jugar, a mí me gusta, quiero decir, quiero dejar claro que a mí que sí me gusta, es un jugador que ya lo comentamos aquí cuando vino al Barça, que es un jugador, pues yo creo que diferente a lo que tenemos y creo que si se queda no pasa nada, pero claro, si el Barça va a estudiar, pues lo de Nico, pues habrá que ver. Porque claro, si Nico vuelve en enero, ya sería Nico, si no hay lesiones ni nada, pues Pedri, Gabi, Busquets, ya son cuatro centrocampistas, De Jong 5, o sea, ya son bastantes. Lógicamente también Pablo Torra, ahora hay que ver qué pasa con él, pero ya son bastantes centrocampistas, con lo cual, pues lo he dicho a mí que sí me gusta. Y de momento el rendimiento que ha dado en el Barça para lo que ha jugado no está nada mal, tampoco es que haya hecho unas exhibiciones en cada partido, ni que haya dado un rendimiento espectacular, pero sí que en todos los partidos que ha jugado ha rendido, para mí, ha rendido en algunos más, en algunos menos, pero yo creo que es un jugador más que válido, por lo menos como mínimo para ser jugador de rotación, pero va a depender de él, lógicamente va a depender de él, si él quiere quedarse y, bueno, pues Xavi, pues veremos si cuenta con él o no, pero lo he dicho, si, por ejemplo, Xavi no cuenta con él, pues habrá que ver si él quiere quedarse, aún sabiendo que va a jugar poco. Pero bueno, a mí, sinceramente, la idea de una salida, hombre, yo apostaría más por una cesión, por una cesión, teniendo en cuenta, pues, que el jugador tampoco es que sea muy mayor, ni mucho menos, ahí me gustaría más una cesión, a no ser que, lógicamente, pues, yo que se te ofrezcan veintipico millones, treinta, mínimo, yo creo que ese es el precio por el que yo dejaría salir al jugador, pero si te ofrecen diez millones, quince, yo, sinceramente, preferiría una cesión. Una cesión, por ejemplo, al Napoli, un Napoli estaría muy bien, una cesión en el mercado de invierno al Napoli, que está haciendo, pues, un fútbol espectacular y, de momento, pues, bueno, o sea, es el mejor equipo de Italia en este principio de temporada y a mí me gustaría, si van a contar con él, pues, me gustaría que se fuera al Napoli para, pues, que jugara más y tal, o si no, pues, bueno, también se ha comentado el Inter, también algún equipo de la Premier, bueno, se ha comentado que hay equipos de la Premier, no se ha comentado cuáles, yo por lo menos no he visto, pero habría que ver también qué equipos de la Premier lo quieren, pero yo, sinceramente, lo digo, el Napoli me encantaría, o sea, si van a apostar por él, me encantaría, o sea, me encantaría que fuera al Napoli porque pienso que encaja muy bien, conoce la liga italiana perfectamente y sería una cesión muy buena, o sea, muy, muy buena, así que, bueno, habrá que ver, habrá que ver, de momento, pues, el jugador parece que no quiere salir, pero, lo dicho, yo creo que puede cambiar de opinión en base a lo que Xavi quiera de él o no, así que, bueno, veremos qué acaba pasando, veremos si que sí acaba saliendo o no, yo creo que también va a depender mucho, lógicamente, lo de Nico, porque si Nico no vuelve, por lo menos en el mercado invernal, pues, yo creo que hay que quedarse sí o sí con que sí, porque, claro, ya nos quedaremos con, si eran 5, ¿no?, centrocampistas, ¿no?, sin Nico y sin que sí, si eran 5 o 4, 4 más Pablo Torres, 5, o sea, con lo cual yo creo que, a lo mejor me salto a algunos centrocampistas, pero yo creo que no, si eran 4 y lo voy a mirar ahora por aquí, que ahora me estoy rayando, pero no, serían 4 más Pablo Torra, ¿no?, serían Busquets, Pedrigavi de John, ¿sí?, y Pablo Torres, ¿sí?, 4 más Pablo Torres, con lo cual, pues, si no vuelve Nico, lógicamente habría que quedarse con Quesie, porque, bueno, sí, Sergio Roberto te puede jugar también en el centro del campo, pero habría que quedarse con Quesie, por lo menos en mi opinión, vamos, o sea, entonces, en el caso de alguna lesión, bueno, yo sinceramente haría eso, ¿no?, si no, o sea, si no viene Nico, pues, quedarte con Quesie, no estoy diciendo con esto que Quesie sea el mismo perfil que Nico, digo que, pues, sería un jugador más, y tampoco se trata ahora de hacer overbooking, ¿no?, con lo cual, pues, lo he dicho, yo creo que va a depender mucho de eso, y a mí, sinceramente, a no ser que te ofrezcan, lo he dicho, unos 25, entre 25 y 30 millones, mínimo, o una cesión al Napoli, yo es que no le dejaría salir, o sea, no es que no le deje salir, sino que no me plantearía su salida, además, no es que no le deje salir, es que, además, es que el jugador no quiere irse, según se está comentando, si me dice que el jugador quiere irse, pues, adelante, me refiero, pero si el jugador no quiere irse, pues, lo he dicho, a no ser que te ofrezcan eso, o una cesión al Napoli, pues, yo no me plantearía su salida, o sea, un jugador que te puede dar mucho, en caso de lesiones y tal, y en caso también de rotación, con lo cual, lo he dicho, habrá que ver qué acaba pasando, pero, en mi opinión, así que, bueno, dejando por aquí, dejo en los comentarios la vuestra, y nos vemos hasta la próxima, adiós.